5 6 9 29 32. Hay una dama que pregunta, soy pedida por mi hija, hice un ajuste de estatus, ya me llegó mi permiso de trabajo y quiero saber qué tiempo me duraría llegarme la residencia. Si ya tienes permiso de trabajo, no llega a los ocho meses para llegarte el plástico, que llegue aprobada tu residencia, que es el formulario I-130. Tu ajuste de estatus te va a llegar. En mi experiencia, luego del COVID, no están haciendo entrevista para los padres. Varía un poco dependiendo en qué estado de los Estados Unidos tú te encuentres. Solamente eso. Varía un poco el tiempo. Tengo personas que luego que le ha llegado el permiso de trabajo, pues solamente se toman dos meses para que le llegue su tarjeta, su green card, y esté aprobado el I-130. Hay que decirle a las personas que hay un solo departamento para printear, para ejecutar lo que es la tarjeta verde, y hay un cuello de botella, porque dura mucho tiempo, para renovar la green card y para emitir esa tarjeta verde, la green card. Tenemos el tema en pantalla. ¿Cómo funciona el intérprete en la entrevista de asilo? Las cortes en los Estados Unidos de Norteamérica, porque ha estado presencial y ha estado también de manera virtual, son nombrados como oficiales del servicio judicial para los Estados Unidos, y los intérpretes tienen que prestar juramento ante Dios y la Biblia de que van a traducir conforme a lo que hable la persona que está en medio del proceso. Nosotros hemos asistido a muchas personas con el tema del asilo, y vemos que sí, que ciertamente, bajo perjurio, que si el juez o la misma parte o el abogado, o como yo, que soy paralegal y estoy ahí, decimos no, tradujo incorrectamente lo que dijo la parte que uno está defendiendo, puede ser sometido a la justicia y ponerle hasta dos años de prisión al intérprete y ponerle hasta 25 mil pesos, 25 mil dólares de multa al intérprete. ¿Cómo funciona el intérprete? Usted lo solicita en su idioma, su idioma español, si no tiene abogado, e inmediatamente paralizan la audiencia, si es virtual o si es personal, buscan al intérprete y usted no tiene que pagar absolutamente nada.